Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Delante de la gente no me mires, no suspires No me llames, aunque me ames Delante de la gente soy conmigo, hoy te digo que castigo Eres secreto de amor Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Eres secreto de amor No me mires, no suspires, no me llames, aunque me ames Delante de la gente soy conmigo, hoy te digo que castigo Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria Y te llames como te llames, para mí tú eres la gloria ¡Gracias!